Último momento. Así es, muchísimas gracias y muy buenos días, compañeros. Todos nuestros televidentes de HCH Medidiano, pues efectivamente nosotros, a esta hora de la mañana, ubicados en la colonia El Kauai, el vehículo turismo color azul que ustedes observan en imágenes, con placa PDC 0923. Supuestamente iban tres sujetos fuertemente armados y encapuchados, quienes le daban persecución a una persona que venía saliendo de un banco con una fuerte cantidad de dinero. Y estos supuestos individuos pretendían asaltarlo, pero al observar el... Aquí hay pues un retén de las autoridades policiales, se detuvieron y se dieron a la fuga, dejando este vehículo abandonado en este lugar, que nosotros ya le hemos dado mención a ustedes. Pero vean ustedes que aquí ha quedado una evidencia, ha quedado este pasamontaña, pero no se sabe si el interior del mismo, pues hay armas de fuego, se desconoce sobre el paradero de esos sujetos, que según información en manos de las autoridades de la Policía Nacional, pretendían asaltar a un ciudadano que también pues se dirigía en un vehículo turismo y que venía saliendo de una agencia bancaria con una fuerte cantidad de dinero. Primero, vamos a tratar de conversar tras cámaras con uno de ellos para que nos den más información acerca de lo que está sucediendo en este sector. Solamente la información que ustedes manejan hasta el momento es que estos sujetos iban en persecución de una persona que viene saliendo de una agencia bancaria. Bueno, ellos señalan que no tienen, pues ahorita, pues no pueden dar declaraciones. Entendemos nosotros que ellos están haciendo ahorita las respectivas investigaciones. Compañeros, nosotros nos vamos a mantener aquí en el lugar cuando pues ya vengan las autoridades, hagan la respectiva, pues requisa al interior de este vehículo. Si no tienen consultas, retornamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos a estar...